Vamos con el primer duelo de este hermoso torneo invitacional peruano Van directamente a las clasificaciones, al Girón Cepita, vamos a ver quiénes van a clasificar Pues lo tenemos a Outsourcing vs Saint Mark Espero les guste ahí algunos diseños que le he puesto, todo para darle un poco de ambiente Para darle un poco de clase también, hasta las banderitas todavía, todo chévere, todo chévere, todo chévere Pues bueno, lo tenemos aquí a Saint Mark que de frente va a jugar con los chinos, directamente va a jugar con los chinos Mientras que Outsourcing está jugando con los persas, así que persas vs chinos Interesante duelo este, yo lo veo que, mira ya de plano ya lo digo, es Arabia Yo le meto acá fichas al chino, de una, de una que el chino debería ganar, por CB ya tiene ventaja Por CB tiene totalmente ventaja el chino, bueno acá Saint Mark es el que ha elegido a los chinardos O sea, es cierto que el estar con ellos, con esta CB es un poco difícil, por aquí le está robando... ¡Uh! ¿Qué? ¿What? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué velocidad! ¡Pero qué manera! Minuto 3 y está yendo con 2 milicias ¡Ojo con esto! Está yendo con 2 milicias Outsourcing ¡Ajá! Arranca esto, pero súper mega agresivo, no tiene telar ¡No, sí tiene telar! ¡Qué salado, man! ¡Qué salado! Esto no lo pensó Outsourcing, ¿no? Esto no lo pensó Outsourcing, ¿eh? Al elegir la CB, man Creo que el Drush ya no debió haberlo iniciado, ¿eh? Vamos a ver si ha visto... Bueno, recién ve... ¡Oh, no! Inicia muy mal Outsourcing Una de sus milicias está muy dañada Lo bueno es que le ha robado... A ver, lo bueno es que le ha robado... Dos ovejas A ver, acá le va a robar el tercer pavo Decía que desgraciadamente está iniciando mal Outsourcing porque... El otro es chino Y al ser un chino, sí o sí va a tener siempre el telar al iniciar Prácticamente igual que el maya Los chinos y los mayas, incluso también los godos Son las únicas civis que al inicio prácticamente tienen el telar desarrollado Así que ahí, al arrancar con milicias Obviamente para ganar algo de ventaja, al golpear Pues ya te ves un poco atrás Dado que tu enemigo ya tiene las milicias Además, uno de sus scouts... Perdón, uno de sus milicias... ¡Uy, Eduardo va de cerdo! A ver si le puede el cerdo Porque con su milicia se comió bastantes flechas De su centro urbano Esto puede salir bien, puede salir mal Lo más seguro es que quién sabe Vamos a ver si Outsourcing puede llegar a robarse el cerdo Pero arranca bastante Lamer, eh Arranca bastante Lamer No hay camp porque estoy casteando nomás Yo no casteo con la cámara En torneos al menos no me gusta, eh Su milicia ya está acá parada Ya le digo de que lo bueno al menos ha sido... Uy, tiene que mandar, tiene que mandar Tiene que mandar un aldeano A ver si le mata el scout antes de que el aldeano pueda pegarle al cerdo Salva... ¡Uy, no, tío! Mira, qué salado Se le va el cerdo, eh Y mira cómo... Mira cómo Zaymar Buena micro Buena micro de Zaymar Porque... Le evita que el aldeano de Outsourcing pueda caminar más adelante Para tomarle el cerdo Buenas movidas Están muy agresivos Y... Oye, estaba iniciando bastante bien el primer duelo de este torneo La milicia aquí la tiene totalmente detenida Los chinos versus los persas Ya tomando su segundo cerdito Como les dije, Outsourcing al menos le ha robado Una... Bueno, dos ovejas Tres ovejas, ¿no? Tres ovejas, tres pavos se lo ha tomado Así que algo es algo En cuestión del mapa Pues tiene un poco de madera atrás Outsourcing El cuartel lo tiene adelante Lo demás está muy, muy abierto Por aquí ven que tiene dos pavos De que no los ha podido... No los ha visto Ah, no, sí los ha visto Desgraciadamente no ha ido con un aldeano ahí a tomarlos Se queda encasado Está arrancando la partida Bastante difícil para Outsourcing Que tiene 19 aldeanos Mientras Zaymar tiene 22 Ojo con eso, eh Y ambos tienen el telar Zaymar tiene tres aldeanos más Así que Zaymar con tres aldeanos más Ya ven que el mapa de Outsourcing es muy, muy amplio Muy abierto Creo que lo va a cerrar de esta forma, ¿no? Esa madera al menos va a tener que cuidarla sí o sí Cerrar más cortito Mientras que Zaymar pues tiene el oro frontal Muy, muy adelante Bueno, casi muy adelante Debajo de una colina Las maderas más o menos Está bastante desprotegido también el mapa de Zaymar Lo mejor para él sería tratar de gualear aquí, ¿no? Más grande Tratar de gualear aquí y esta parte también Desgraciadamente estas dos casas Le incomodan Debía haber puesto las Mucho mejor hubiera sido que las ponga Un poquito más adelante Pero ya se va a feudal, ¿no? Ya se va a feudal Va a cerrar la lateral Tiene buen mapa Y lo está mejorando incluso más Con una cantidad muy grande De empalizadas Pero ahí va Por cierto le ganó la transición al final, ¿ah? Le ganó la transición Zaymar Se va Mira, Zaymar le gana la transición prácticamente por un aldeano Y se va con 25 de población 25 aldeanos y outsourcing con 22 O sea, le está sacando de ventaja prácticamente 4 aldeanos Si a eso le sumas la economía Y las unidades que tiene el chino La verdad que A outsourcing va a tener que hacer De verdad De verdad Va a tener que hacer magia Va a tener que hacer magia Si o si Para poder pasar Para poder ganar esta Esta partida Pero bueno Estamos viendo aquí El talento puro y duro Del age peruano A ver Posiblemente Vaya a arrancar con scouts Posiblemente digo Creo que va a ser lo mejor, ¿no? Scouts Luego jinetes Es persa El otro te va a sacar arqueros en algún momento Pero bueno Lo más seguro es que le vaya camellos también Si al final es un chino Por ahora comienza con arquería Nada, no, nada Fuera del otro mundo Un lancerito por si acaso Ya Zaymar está Casi casi cerrado O sea Con todas las walls Que va a ser Acá seguro se va a cerrar De esta forma Va a cerrar como sea ya Va a cerrar realmente Como sea Una galería Dos Granjas La economía que tiene el chino Es realmente De terror, ¿eh? Es una civi Que es buena para todo Es buena Absolutamente Para todo La primera decisión de Out Fue buena Pero Ante el chino No corre Por el telar Desde el inicio Sí, justamente Lo que había comentado Hace un momento No corre O sea Ir milicias En alta edad media Bueno, minuto 3 Contra una civi Que tiene Que tiene telar Prácticamente Que sí o sí La vas a coger Con el telar desarrollado No No es la mejor idea No es la mejor idea Pero le gana en todo Ahorita el chino Ahorita el Zaymar Le está ganando en todo En aldeanos En army Más o menos también Saca otro lancero Ya lo cogió Ya sacó otro lancero Está gualeado Saca un segundo lancero Outracing tiene que rezar Ahorita Va a empezar a sacar guerrilla Tiene que cerrarse Sí o sí Tiene que gualearse corto Esta parte de acá Gualearla Espero que no trate O si trata de gualear Muy grande Muy amplio Va a ser contraproducente Mira Van con tres scouts Pasa el arquero de frente No se da cuenta A ver si al menos Le pilla por ahí un aldeano El arquero se lo mata Le mata un arquero Oye ¿Cómo se ha olvidado aquí? Este fue igual que yo Seinmada ahí La vio igual que yo Le faltó terminar Las empalizadas Bueno Perdió el arquero Pierde un aldeano Ahí está abierto Dos lanceros adelante Un arquero de Saint Mark Pues mucho no va a ser Ya tienen a guerrilla Para defenderse Llega más arqueros Más lanceros Bien agresivo Saint Mark Pero Pero un poco descuidado Ahora Viendo ahí guerrilleros Tiene que cambiar a guerrilla O de lo contrario Hacer un ataque sorpresa También sería buena idea Hacer un ataque sorpresa Sería una buena idea Pero bueno A ver si cambia guerrilla O cambia arqueros Por ahora sigue sacando Más lanceros Tiene dos lanceros adelante Está sacando el tercero Van a llegar Escobos de outsourcing ¡Ay! Te matan los arqueros ¡Ahhh! 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 Le han dado unos golpes Siempre tienes que mandar Tu army Con Mantener terreno Creo Porque si no Te los cogen así De preferencia Mantener terreno Al menos Que dan un poco de daño Antes de que mueran Outsourcing Va ¡A la shit! Va a querer Walear Enorme Outsourcing Bueno Quiere walear enorme Por aquí Está cerrado Tiene un Tiene un arbolito Que justamente Le está terminando De walear Y parece que ahorita Simplemente Va a jugar la defensiva ¿No? Defensivo Me cierro Paso a castillos Lo más rápido que puedo Mientras que Seymar Pues se ha hecho Una wall Realmente enorme Al final Hubiera sido Mejor si se waleaba Allá hasta el fondo Por cierto Solo una galería A ver Atrás Un mercado Está un poco lejos De picar a castillos Minuto 18 Con 32 Aún no va a picar A castillos Le han robado Una cantidad Grande De comida En alta edad media Tres pavos Le han robado Tres pavos Ahí Se ve que Outsourcing Es de cristal Que le gustan Ahí los pavos O sea que se ha robado Tres No Quería comer Gente de cristal Ahí Que le hiciesen pavos Pues Ahora Yo supongo Que esto que hacen Es simplemente Para incomodar ¿No? Es para incomodar Para que vaya Un aldeano Meta un par de casas La veo bien verde Que pueda entrar Pero a ver Vamos a ver Vamos a ver Si es que entra Yo lo veo difícil ¿Eh? No tiene ni siquiera El más uno de ataque Pero bueno A ver si es que Termina abriendo Yo lo dudo Pero bueno Uy no No le dejaron Walear Ala No le dejan Walear Aunque son solo Dos arquero Buena casa Aquí de outsourcing Ahí está Mostrando el nivel Perucho Amigos Mostrando el nivel Cholo Amigos Ahí está Para que diga La gente En Perú Hay buen level Solo nos falta Un gareca Ahí está Solo falta gareca Man Solo falta gareca Así que diga No Que te abraces No Tú sabes jugar Tú le ganas al Viper Tú le ganas al Viper Y ahí va Con tres arqueros Dos lanceros Le va a hacer caos En la madera Ya se da cuenta Outsourcing Sale de la wall Para cerrar justamente La misma Ya va con un par de Tiene que ir con dos guerrillas Mínimo con tres Tiene que ir con Mínimo con tres guerrillas Se espanta Ahí Zaymak Trata de hacer algo daño Igual tiene muy poco Arme adentro Y acá le están Haciendo Un Poco de problemas En las empalizadas Largas Ojo con Outsourcing Ya se va a castillos Ya se está yendo a castillos Outsourcing Ahí Ahí Es GG Dice Gana el chino Easy Pero es que el chino En qué mapa No es El chino Favorito En todos los mapas Sacan los chinos Y por eso lo digo O sea Tener un chino ya En cualquier mapa Son buenos los chinos No hay ningún mapa Que les sean malos Y mapas abiertos Mucho mejor Pues bueno Economía Tienes Todas las unidades Que te de la gana En castillos Camellos Arqueros Monjes Perfectos Infantería De todo Tiene el chino En castillos Es una super civil A ver Sale con aldeanos A pegar Porque son solamente Tres arqueros Está bien atrasado Outsourcing 22 minutos Casi el 23 Ya está al medio O sea A la mitad De la transición Mientras que Saint Mark Pues le va a ir Con camellos Ya vieron que estaba Ah no Ginete Le va a meter De frente Bueno Se va a meter Ginete Porque aún Outsourcing No está en castillos Así que De frente Va a ir Con los Jinetes Atrás Como le fastidian Ah Como le están Fastidiando Que hacen Palizadas Atrás Vale Tiene dos Establos Ya salen Los jinetes Ahí A matarle El resto De la guerrilla 2600 puntos Contra 1900 Ahí está Justo llega Castillos Doble Establo Ya vienen Los jinetes Va a tener Que hacer Magia Outsourcing Para poder Ganar Esto A ver Segundo Centro Urbano Si yo fuera Él Creo que Colocaría El tercero De una Vez Uff Pero le están Haciendo Muchos Problemas Le está Haciendo Bastantes Problemas Monasterio Para convertir Algunos Jinetes Pero cuídate Que te pueden Abrir Amigo Outsourcing Por la parte De atrás Igual Los Persas Tienen Camellos Así que Al menos Va a poder Hacer Camellos También Tiene Madera Para un Tercer Centro Urbano Por cierto Igual Igual Tiene Madera Para un Tercer Centro Urbano Ya va A construir El Segundo Mientras Seymar Pues ya Tiene Los Tres Up Totalmente Arriba Miren Tres Que miedo Un chino Con tres Centros Urbanos Minuto 26 Y además De ello Que te Está Pusheando Esto Da un Poco De miedo Pero a ver Cómo se Define También Outsourcing Tercer Centro Urbano Aquí Creo Que Puede Ser Ahora Si tiene Un Monje Tiene Un Monje Aquí Ah No No Tiene Un Monje En la Parte De Atrás Le Convirtió Le convirtió Le convirtió O no Si Le convirtió Un Camello Outsourcing A Seymar Termina Convirtiendo Ya Tiene Dos Monjes Atrás Atrás Le va a entrar La madera 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 Le entra 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 No No Le entra Porque termina De igualiar Amigo Está Como gato Panza Arriba Outsourcing Ayayay Ayayay Con 800 De madera Y insisto Debería Construirse Un centro Urbano Más Atrás Se tiene Un poco De espacio Cantidad De Aldeanos 64 Tiene El chino 49 El persa 15 Aldeanos De diferencia Cantidad De Army No te Digo 16 Versus 20 Está Que se Defiende Como Puede Igual A ver Tiene Tres Monjes Pero Ay Vele A convertir Acá Viva Te Quieren Entrar Porque No Sería Bueno Que le Vaya A Tratar Pero Mete Otro Centro Urbano Amigo Si Tienes Un montón De Madera Ahí Tienes 500 De Madera Bueno Él quiere Hacer Granjas Este Muchacho Quiere Hacer Granjitas Hace Un rato Lo he visto A Saint Mar Picando Piedra Le Quiere Construir Un castillo Adelante Si o Si De hecho Que le Quiere Construir Un castillo Adelante Lo Que me llama La Tensión Es Que Saint Mar No No Ponga Un Taller Adelante O sea No Pone Un Taller Adelante ¿Por Que No Pone Un Taller Sito Adelante Para Pushearlo Aquí Mira Estaría Lindo Mira Acá Ahí Estaría Lindo Acá También Estaría Lindo Está Dejando Huecos Saint Mark Perdón Outsourcing Dejando Huecos Los Dos Con Nick De Otro País Nick En English La Banda De Aldeanos Veinte Aldeanos Más Tiene Saint Mark Así que Veinte Aldeanos Cantidad De Army Veinticuatro Veintidós Aunque El mix A mí me gusta Más El mix De Outsourcing Está Mucho Más Chévere Jinetes Junto Con Monjes Lo que Le falta Es Salir Un poco De su Defensa Ya está Como para Salir Man Ya está Como para Salir Mira Tiene Ocho Jinetes Bueno Tiene Ocho Entre Jinetes Y Camellos Tiene Tres Monjes Debería Intentar Salir Ala Veintidós Jinetes No Gualéate 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 Mejor Gualéate Mete Muro De Piedra De Una Vez Veintidós Jinetes No Te Puedo Creer No Ya Entró Y Es GG Y Si no Se Retira De Una Vez A la Larga Ya Está GG Pero Es Como Le ha Sacado Tanta Ventaja De Verdad Le ha Sacado Muchísima Ventaja Say Mark En Army Ya ha sacado Muchísimo Mixer Un poquito De Piqueros También Le hubiera Venido Bien Así No Tendría Que Micrar Tanto Con Los Monjes Mira Tiene Cuatro Monjes Le ha Convertido Cuatro Jinetes A ver Si Aguanta Porque Está De Local Outsourcing A ver Si Aguanta Parece Que No Va Aguantar Parece Que Si Parece Que No Seymar Le manda Full Camellos Que Son Buenos Contra Los Jinetes Pero Contra Flechas Pues Se Las Comen Dobladas Ya Está Mandando Más Jinetes No Creo Que Ya Vio Bien La Situación St. 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 Mark Le falta El Más Dos De Defensa Esos Jinetes Para Que Puedan Entrar Sin Ningún Tipo De Miedo A Meterse Debajo Del Centro Urbano Uy Ese Monasterio Es Perdón Ese Centro Urbano Ese Centro Urbano Es Para Defender Ese Centro Urbano De Outsourcing Es Para Defender Todo Ese Territorio Para Poder Gualear Para Poder Gualecer Aldeanos No Está Mal O sea No Es Una Mala No Es Un Mal Criterio Es Obviamente Para Poderse Defender En Lugar De Construir Un Castillo Mejor Construir Un Centro Urbano Y Esta Parte De Aquí Al Menos Ya Estarían Dos Centros Urbanos Tirando De Un Centro Urbano De Una Madera Que Le Está Escaseando A Outsourcing Saca A ver A ver A ver A ver A ver Ojo 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 Esto puede Ser Una Movida De De Comeback Mira Como Se Gualea Rapidito Saint Mark Mira Como Se Gualea Saint Mark Que Tal Micro Aquí Del Peruano Va A Terminar De Construirle El Castillo Si O Si In The Face Los Camellos De Saint Mark También Adelante Levante Levanta Ese Castillo Y es GG O sea Más GG No puede Ser Ya te Digo Saint Mark Levante Ese Castillo Y va A picar Imperial Ya Tiene 1500 De Comida 1000 De Piedra 1100 De Oro Perdón Ahí Está Levanta El Castillo Debería Ya Picar Imperial Le Quita Un Montón De Granjas Le Va Retacar Full 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 Cablos Nah Pero ahorita Ya Podría Jugar Con lo Que Quiera Podría Jugar Con la Unidad Que Le De La Gana Podría Cambiar Arbalesta Sin Ningún Problema Podría Ir Arbalesta Sin Ningún Problema Tremenda Economía Acá Del Chino Se Está Yendo Imperial Saint Mark El Santo Mark Sería ¿No? O Marco El Santo El Santo De Marco Está F De Verdad Que Está F Outsourcing Va A picar Un Poquito De Piedra Supongo Que Es Para Construirse Un Castillo Y Poder Aguantar Un Poco Más Pero Se Ve Bastante GG Y Le Sigue Metiendo Ginete Mira Saint Mark No Detiene En Su Ataque Sigue Mandando Ginete Adelante Recuerden Que es Al Mejor De Cinco Home Map Sería Tocaría El Home Map Obviamente El Que Pierde Esta Partida Que Se Le Ve Bastante Mal A Outsourcing Pero No Sé Imagínate Que le da Vuelta Lo Más Épico De Lo Más Épico Veríamos Acá Sería Lo Más Épico De Lo Épico Pero No Sé Vale Tiene Caballeros Por Cierto Los Chinos Tienen Caballeros Perfectos Se Cogió Una Muy Buena Sibi Para Arrancar También Saint Mark Linda Sibi Que Generalmente Es Baneada Los Chinos Son Bastante Baneados En Los Duelos Uno Versus Uno Porque El Que Lo El El Que Es Prácticamente Victoria No Es Muy Potente Tiene Que Ser También Agresivo Con Los Chinos Que Son Para Atacar Para Defender En Castillos Es Una Maravilla Jugar Con Los Chinos Desde Feudal Ya son Una Maravilla Llega Imperial No Tira GG Outsourcing Ah mira, por eso no quería tirar GG Le está rayando un poquito Pero ya se ve muy difícil Ya se ve muy complicada la partida Para el jugador Que tiene la CB de Persia Ya está un poco No, ya está un poco, no, ya está bastante GG Pero bueno 131 al llano 68 al llano Casi el doble, no más del doble Tiene Zaymar de Aldeanos Le va a construir un castillo más arriba Le va a construir Un castillo más arriba Que por cierto Zaymar elige Eligió el color verde En su primer Presentación, en su primer juego Del torneo invitacional peruano Uno versus uno Color característico Del Ieri Del Chocherasa Del Causa De su mano De su manito De Heart Ya son caballeros GG Termina lanzando Outsourcing pa No, es que ya no hay nada que hacer Bueno, quizás pudo haber hecho piqueros Pero es que Con la ventaja que tiene ya Bueno GG Amigos Zaymar Arrancó Me gustó El inicio de outsourcing Fue bueno Para Para sorprenderlo con milicias ¿No? Para robarle algunas ovejas Algunos pavos Pero Como dijo Tali Y como yo también comenté al inicio Pues Al minuto 3 Sacar milicias Contra una civia Es bastante Bastante chévere Porque Bueno Es un mapa totalmente abierto El problema es que Si se lo vas a hacer Esa estrategia A alguien O una civilización Que Si o si va a tener Telar temprano Como son los chinos Como son los mayas Y como son Prácticamente los godos Que pueden iniciar su Su partida Con Telar Entonces ya no es Mucha sorpresa ¿No? Ya mucho daño No vas a hacer Pero al menos Le terminó Robando Tres pavitos GG Nada que hacer Realmente Outsourcing Saint Mark Se lo llevó Por delante GG Y déjame ponerle El puntito Que si o si se lo merece Totalmente Saint Mark Que decía Mientras en tu base Vas haciendo eco Y mantienes la presión Arriba Tenía que ser así Pues Es la que Hay que jugarlo así Aunque a mí me critican Por jugar así ¿Saben? O sea A mí me critican Porque a mí me gusta Hacer economía Mientras ataco O sea Quieren que toda mi economía Me la gaste En army No sean malos Pues hay que sacar Sí O sea Hay que hacer economía ¿No? O sea Me critican ¿Por qué hago Por qué hago doble Establo con jinetes? ¿O por qué hago Por qué hago doble Establo con jinetes? Me critican O sea ¿Qué quieren? Que vaya Taller Monje Piquero Lancero Con todo así Toda mi economía Me lo gasto En tratar de matar A mi enemigo En castillos Nada Yo no soy de esos Pues No puedo ser No soy de esos ¿Qué castillos? ¿Qué castillos Atrevidos De ese Black Forest ¿Qué te importa Que haga milicias? Dice Le mando Dos Peter Castel Y dos verdes Dos Peter Castel Verdes Tu economía Todo Toda la gente ¿Qué? Tu economía Todo Te la gastas En cepita Dice Zeus Pues Pues sí ¿Por qué te digo que no? Sí, sí Hay que ir ahí Hay que ir ahí Ahí está Ahí está lo bueno ¿Sí o no? Como tú comprenderás Como tú comprenderás ¿Sí o no? Bien amigos Segundo duelo De Outsourcing Es Y Zainmar Perdón Del torneo invitacional Peruano 1 Versus 1 Tan peruano es Yo estoy tomando acá Mi emoliente Que ya está un poco frío Porque es invierno Y además estoy casteando Y no me lo puedo tomar todo Muy bueno el emoliente Lo voy a recomendar Aquí en comas Madre mía Te hacen un Te prepara un emoliente Esta muchacha Pero De la puta madre En serio Es muy muy bueno Y la muchacha también O sea los dos ¿No? Así que Por partida doble Pues bueno Segundo mapa ¿Cómo se llama este mapa? Piedras runicas O sea Arabia 2 Así que Segundo mapa Arabia 2 Lo tenemos ahora A Outsourcing Que tiene a los godos Este quiere lamear ¿No? Si este va a lamear Otra vez Yo diría que Este jugador Es bastante Lámera Porque los godos En Arabia Son prácticamente Para lamear Si no ¿Para qué te los vas a elegir? O sea Es mi civi preferida Pero en Arabia En Arabia no Amigo O sea Hay mejores civis Que estas No sé Los indios taníes Por ejemplo No Los indios taníes Bajitos ¿No? Pero Los godos Son mucho más bajitos Pues bueno Además que Si es que quiere Ir a lamear Está empujando Ciervos Bueno Arranca igual Con godos Mientras Saint Mark Tiene a los mayas Ah Mira De razón Que se eligió Los godos Ajá El tema es Obviamente Los godos Son mejores Que los mayas Se podría Podría decir Que militarmente Si Militarmente Si El problema es Que este es un mapa abierto Y cuando es un mapa abierto Arrancas en feudal Y cuando arrancas en feudal En un mapa abierto Pues tienes que ir jugando Edad por edad Así que yo diría Que el maya Hasta Castillos Es mejor que el godos En todo Y a eso Súmenle De que el godos Va a ser bueno Siempre y cuando Vaya a jugar Con buscarles O sea Siempre y cuando Vaya a jugar con buscarles Es bueno Y obviamente Va a jugar con buscarles El problema es Que tiene que ser Una buena transición Creo que eso Está previendo Outsourcing Algo me dice Que eso está previendo Outsourcing En hacer Al empujar los ciervos Tienes comida extra Que te va a beneficiar Al momento de hacer Tu pase de feudal A castillos Eso quiere decir Que Si puedes picar A minuto 18 Vas a picar A minuto 17 A castillos Creo que Va a priorizar La pelea en castillos Aunque si es así Debería ya estar Gualeándose También Debería estar Gualeándose Vamos a ver Que tal es La estrategia Los godos Son mi cibi Preferida Así que No puedo ocultar Mi gusto Porque vaya a jugar Con esta cibi Puede ser Que la haga Yo ya he visto A un godo Ganarle A un chino Por cierto En Arabia Por cierto Con dos jugadores De un nivel Muy parecido Y para que un godo Le gane un chino En Arabia Hay que saber jugar Hay que saber jugar Créeme Créeme Lo que te digo Pero bueno Zaymark Que también parece Nos empujan un ciervito Nomás Hay cuatro ciervos En este mapa Piedras rúnicas Diríamos que Es Arabia 2.0 Sería este El home map De outsourcing Ya ven como tiene Siete cerdos Ha empujado Cuatro ciervos Dos chanchitos Cuatro en madera Construye el cuartel Así que en algún momento Va a sacar con las milicias Mientras Zaymark Pues Se gualea muy cortito Lindo mapa Piedras rúnicas No me había dado cuenta Que es mejor que Es como un Es Gring Arabia ¿No? Ahora que me pongo a pensar Piedras rúnicas Es lo que en Bubly Ahí la gente La gente vieja Conocíamos como Como Gring Arabia Totalmente ¿No? Casi casi Un Gring Arabia Es esto Bueno Los Gring Arabia Era Una cosa de locos En Bubly O sea Era para que te vayas FC Iguales Con ¿Con qué? Con tres casas O aliabas En Gring Arabia Era una cosa Realmente espectacular Me gustaba jugar Gring Arabia Porque para los mancos Como yo Pues Era un mapa Muy tranquilo Pero bueno Este se ve bastante bueno También Lo voy a jugar más Vamos a jugar más Bueno Si o si va a arrancar milicias Si o si tienes que hacer esto Cuando eres un Godo Tienes que arrancar la milicia Si o si Se crean 30% Más rápido Cuestan 35% menos A partir de la edad feudal O ya lo cambiaron Lo han cambiado ahora Ah bueno 20% en alta edad media Bueno Cambiaron entonces Las bonificaciones O el descuento Para las milicias O para la infantería Del Del Godo Se va con un adiano adelante Si o si Creo que le quieren construir Una casita Tranquilo todo El Godo Tiene una apertura Bestial en feudal Sales con Hombre de armas Y un lancero Y luego cargas Con archers O skins También Pero es que La economía del maya Un chuchas Al Godo Le conviene Llegar a castillos Al Godo Le conviene Pelear en castillos Si o si No O sea Si llega Este duelo En mi opinión Parejo Entre los dos A castillos Y el Godo Va a jugar Con los carles Créeme Que esta partida Ya la ganó O sea Ya sería Bastante Bastante mal movida Del jugador Ya sería Cuestión Del jugador Que está jugando Que lo está haciendo Pues Un poco deficiente La partida O sea Si los dos Llegan Prácticamente Igual A feudal Y el Godo Va a jugar Con los carles Ya es cuestión De utsarsing O sea Obviamente Si pierde uno Es porque Perde el que Está jugando Pero lo normal Sería que el Godo Gane ahí Bueno Ya le construyó Una torre En la madera Se marca una arquería Ahora le construyó Una arquería Forward outsourcing Tiene A ver Ojo Que tiene Seis milicias O sea Seis milicias Outsourcing Mira Y además Que la infantería Goda Tiene Más uno De daño Contra edificios O sea Y está Totalmente Abierto Man Agresividad Total Totalmente Agresivo Punto a favor Para Sain Controla su mapa Y protegió Sus recursos No se dio cuenta El azul Le abrió ¿Le abrió? ¿Dónde? ¿Dónde? A uno 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 Bueno Linda La presión De outsourcing El problema Para Para él Es que Le van a ir Arqueros Seguramente Va a ser La típica De Viper Le va a mandar Arqueros A la economía Y para Concha Para mala suerte Va a tener Todo el mapa Abierto Outsourcing Que lo tiene Totalmente Open Así que Si llegan Arqueros A su ciudad Va a estar Prácticamente Jejea Quiere Quiere Entrar Pero Le están Construyendo Bastantes Muros De piedra Además Es guerrilla La guerrilla No hace Mucho Daño Contra Los aldeanos Le va a ir Le vas a ver Ves Le va a ir Ya se jodió Ya Ya se jodió Cinco Arqueros Con El más Uno De ataque De Saint Mark La verdad Va a ser Un poco F Está picando Piedra Va a construir Otra torre Acá Y Ya está Construye Otra torre Acá Y ya está Se está Defendiendo Muy bien Saint Mark Es que Es lo que Tiene que Hacer Como le está Proponiendo El juego Outsourcing Está Respondiendo Muy bien Le va a Colocar Una torre Aquí Y ya está Y va a negar Los arqueros A ver Si puede Verlo Los va a ver Ahí Y ahí Los vio Y ahora El terror Porque no tiene Piedra Ni para Construirse Una torre Y la galería Está muy Adelante Empieza a construir Una galería De tiro con arco En la defensa Le mata Dos aldeanos Se le viene La noche Amigos Se le viene La noche Me parece Me parece Que es el jugador De Cusco Outsourcing Si alguien Me lo confirma Por ahí Me parece Que es De Cusco Bueno Tiene que Quedarse Guerrilla De una vez Tiene acá En la herrería Le ha entrado Le ha entrado También Ahí De razón Que deja Un poco Descuidada La base Outsourcing A ver Sigue con Guerrilla Seis guerrillas Seis milicias Uff 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 La madera Amigo La madera De outsourcing No te preocupes Que te quedas Encasado Pues te mato Un par De aldeanos Para que ya No lo estés Esa guerrilla Creo que La ha sacado Muy rápido Al fin Y al cabo Le han matado Solamente El águila Perdido Saint Mark Está peleando Con aldeanos La guerrilla Trata de ahí De ayudar Son cuatro Arqueros Que difícil Amigo La partida Para outsourcing Lo peor de todo Es que Te estás defendiendo Y pierdes tiempo O pierdes tu ataque Porque él está Totalmente adelante Presionando A outsourcing Ya no puede presionar Ya se retrocede Ya no va a querer presionar Le ha bloqueado Con unas casas Acá debió haber Seguido pegando Ah no Le construyó una torre Acá Uff La tiene muy verde La tiene Bien Bien verde Y mira la cantidad De danos Que le ha matado La cantidad De aldeanos Que le ha matado Saint Mark 39 aldeanos Outsourcing Tiene 29 11 Aldeanos Más De Saint Mark Uff Ay 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 Outsourcing Es de Cusco Ahí está Outsourcing Es De Cusco Así que La ciudad La ciudad Inca Haciéndose Haciéndose Presente En el torneo Poniendo A un participante Hubiera sido bueno Preguntarle A los jugadores De qué ciudad Natal Son Estaría bueno Eso Seus A ver si te puedes Dar ahí Una Una vuelta Preguntarle A todos Los participantes A los que puedan Responder De qué ciudad Natal Porque Pueden decir No yo vivo En Lima Pero ya Capazón De Arequipa Estaría bueno Estaría bueno Me gusta Me gusta igual Como está Haciendo El duelo Outsourcing Lo que no me gusta Es que no sea Gualeado Amigo Eso es lo que No me gusta O sea Cuando ves Que estás Presionando Presionando Y nada Y no pasa nada O sea No logras Entrar A los 2 3 minutos De haber llegado A feudal Cuando te toque Principal Es en feudal Entonces Tienes que Gualearte Al menos Ya poco a poco No digo De que se va Gualear Pues al minuto O sea En 2 minutos Se va a tener Gualeado todo En un mapa Pero Hombre O sea Gualeate Al menos La parte frontal Y la parte lateral Ya la parte de atrás Ya la gualeas después Al menos Digo yo O sea Es mi Mi criterio Yo no soy mucho De pushear Pero cuando lo he hecho Si o si He tratado De cerrarme Sobre todo Cuando ves Que tu adversario Te coloca una galería De tiro con arco Al costado Y los arqueros No están No están Defendiendo O sea Te los está mandando A tu ciudad Pero de hecho Ahí le faltó Un poquito Sarsing Que me está dando Me está dando Cosas porque Los godos Se me sigue preferida Pero bueno Seymar Se está yendo A castillos Amigos Está casi en la mitad De la transición Y le va a ir Aguilas Ajá Le va a ir Con los águilas Pero Ojo Que outsourcing Tiene Ya casi Los recursos Para picar A castillos No estaría mal Un duelo De águilas Si ve Si es que Vio que le va a venir Águilas Pues Tiene que Alistar su Infantería Y ahí sería Punto para el godos Lo malo es que Aún está en feudal Amigos Aún está en feudal Outsourcing Aunque ya está Pasando la transición Y no se ha querido Cerrar O sea No se ha querido Cerrar Outsourcing No wallers No wallers Es esto Bueno Seymar Desarrollando A ballestas Flecha de punzón Torres defensivas Un solo cuartel Está medio Ya se puso Medio lenteja Creo Saint Mark Porque tiene Madera para Construirse Un Otro cuartel Más Los águilas Son súper Baratos Cuestan 20 de comida Y 50 De oro ¿Qué? ¿Qué? Castillo Ajá Un castillo Verde Es un castillo Verde No un castillo Rojo Así que Castillo Doble Establo Doble Establo Are you serious Men? En serio Amigo Vas a ir con Doble Establo ¿Por qué? ¿Por qué quiere decir Condor Establo? Para mí que no ha visto No ha visto No ha visto No ha visto Que le está sacando Águilas No ha visto Que le está sacando Águilas A ver O capaz no cree De que le va a venir Águilas ¿Será eso? Porque si Tiene una intuición De que le va a ir Águilas Yo soy Godo Meto un cuartel Más Y voy a infantería En una En una Pero así De hacha Mi infantería Más barata Le hace más daño Las águilas Tienen bonificación Contra jinetes Y camellos O sea Me lo llevo Por delante Pero bueno Él va a ir jinete Que no está mal Pero o sea No está usando La bonificación Que tiene su civi Bueno Se saca un jinete Ahora está haciendo Un poco de plumas Saint Mark Como que Se ha burguesado Se ha burguesado Ahorita Saint Mark Yo hubiera Yo pensaba De que le va a meter Doble cuartel Y a llenarlo De águilas Obviamente No es una mejor No es una gran idea Porque El otro es un Godo Pero para matar La economía Dada las circunstancias De que Outsourcing Está súper Mega abierto O sea ¿Qué te digo? Bueno Igual Decisiones 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 Hay Y a esperar Cuáles son Las mejores No está picando Piedra tampoco El Godito Lo que sí sigue picando Ahí va a picar Piedrita Vamos Godito Tío Vamos Godito Vamos Pues mano Ahí Métele Métele Algo 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 de velocidad La palta cremosa Ahí está ¿Quién quiere su palta cremosa? Un clásico ¿No? De Perú El vendedor Ahí con su altavoz La palta cremosa La palta cremosa Joder Está bien Para tus tequeños Para tus tequeños Para repechajes ¿Sí o no? Para repechajes Unos tequeños Puta Te viene de puta madre Pero En el conjinete Con más uno de defensa No Más uno de ataque No hay pureza de sangre No hay defensa Oye ¿Se ha dormido Saint Mark ¿O cómo es la vaina? ¿Se ha dormido? ¿Se ha tirado un sueñito? Saint Mark ¿De dónde es? No sé ¿De dónde es Saint Mark? De Cepita Ja 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 Saint Mark ¿De dónde eres? ¿De Mega Plaza? ¿De Rizor? No sé ¿De Cepita? ¡Uh! Le abrió ¡Uh! Esa casa Amigo De Saint Mark Esa casa En el último segundo Le construyó Para evitar Que le ingrese A la economía Esa casa Tiró 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 Este Buena micro ¿Ah? Madre mía Que O sea Un milisegundo Se hubiera demorado Un milisegundo Y le entraban Los jinetes Aunque igual salían Porque tiene Sus arqueros plumas Con más dos de ataque Pues bueno Por ahora Construye un Segundo centro urbano Saint Mark Con un taller De maquinaria También ¡Ah! Se quiere imperial ¡Ah! Mira ¡Qué pendejo! Se quiere imperial Saint Mark Lo jode Si se va a imperial Es que lo va a agarrar Con hartas plumas Tiene seis en piedra Es que se puede In imperial ahora ¡Qué inteligente amigos! Saint Mark Me está gustando ahí Ya vamos Compra No tiene mercado ¿No? No tiene mercado ¡Ay, ay, ay! No tiene mercado ¡Sí tiene mercado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Compra comida Y se nos va A imperial Así que yéndose A imperial ¡Uh! Yo no haría Yo no iría adelante Si fuera tú Saint Mark Porque cuando uno Pica imperial Muy temprano Te vas con Pocos recursos Y si te matan Todo el army Que el chiste Es de que en imperial Desarrollarle Algunas tecnologías Pues No viene bien ¿Ah? Y ojo que los plumas Contra los jinetes Son bastante malos Aunque son jinetes De outsourcing Godos Que no tienen Bueno, tienen pureza Al menos No tienen defensa Pero al menos Tienen pureza Algo es algo 300 urbanos De outsourcing Taller de maquinaria Para Para sacar un poco De asedio Me supongo que va a ser Catapultas O escorpiones No que escorpiones Mientras Saint Mark Con dos Centros urbanos Bumeando Está esperando A outsourcing Lo que no sabe Es que ya se está yendo A imperial Esa que te importa Tampoco ha picado Piedra Para castillo El gordo El gordo El gordo O el gordo El gordo Gordo Está picando piedra ¿Ya? Ah no Se detuvo Bueno Se detuvo Se detuvo En En tomar piedra Viene ahí La catapulta Quizá vaginetes Por la movilidad Dice Black Forest También Creo que fue Por el final Porque No pensó Que le iba a venir Águilas así Por un tubo ¿No? Creo que ha sido Por eso Pero mira Miren lo que Les voy a decir Miren lo que Les voy a decir Escuchen lo que Les voy a decir El gordo Si hubiera ido Con Con este ¿Cómo se llaman Los godos? Con usares Uscarles ¿No? Era para que vaya Uscarles En una O sea Era para que vaya Uscarles En una Así En una En una En una Sin pensarlo Uscarles Yo creo que Si hubiera ido Uscarles Zaymar No hubiera picado A Imperial Se hubiera quedado Defendidnos en castillos De hecho Porque los recursos No le iban a dar O sea O picaba a Imperial Y perdía O se quedaba en castillos Y la luchaba Contra los Uscarles Pero bueno No es lo que Ha elegido Outsourcing Tienes que hacer Si o si O sea Si tienes al Maya adelante Si o si Tienes que meter Este Buscarles O sea Estás desaprovechando Tu unidad Blindaje Contra arqueros Ahorita ha llegado Imperial Ya tiene Brazalete de cuero Viene la química Está con el lanzapiedras Y todo Y todo se pone Un poco Cuesta arriba Pasa que Esos KTs No van a poder Raid Cómodamente No Estás totalmente Gualeado El Maya Aguacate Dice Que te importa Que es aguacate Man Que es aguacate Yo no sé Que es eso Aguacate Aguacate Que es eso Uy 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 No Mala micro Mala micro De outsourcing Ahí está Me mandan mensajes La gente de Ahí está Manda mensajes Las chicas de megaplaza Dice Robert cuando vas Le puse No voy a ir Porque No hay money ¿Qué dice? ¿Acá? Dice Si no vas a venir Acá Megaplaza Entonces Que venga Nene Dice Que venga Zeus Al menos Dice A la madre Que así estamos GG No había más GG Amigos Gana el Maya Le gana El Maya Al Godo Algo que de verdad En parte No lo puedo creer En parte No lo puedo creer Un Maya Le ha ganado Un Godo Un Maya Un Maya Con doble establo No me jodas No amigo ¿Por qué? Yo no quería ver esto Pero bueno GG Ya tenía para la piedra Era para que vaya Si o si Oscarles de una Para que pique De feudal a castillos Un montón de piedrita Un castillito Sacar Oscarles Y verlo Hacerlo Forzarlo Al adversario Para que Vaya con Infantería Ahí le hubiera gastado Más recursos Pues bueno GG Inteligente Saint Mark Porque Se fue a Imperial Dijo Mira a lo mejor Voy a Imperial Estoy igual He sido Me vení de jinetes No voy a hacer Prácticamente nada Felizmente No me vino Oscarles Y bueno Para adelante nomás GG amigos Y esto se pone ¿Cuánto? Dos A cero Recuerden que es Al mejor de tres Recordemos Que es Al mejor de tres Y mira acá tengo Mi Mi emoliente ¿Se ve o no se ve El emoliente? Ya está frío Ya está frío Ya el El emolientón Un godito Versus Un maya Te mensajea Las megaplacinas Te extrañan Me van a extrañar Un mes Y me van a extrañar Más Pues bueno A ver Y el siguiente match ¿Cómo es? ¿Cómo es El siguiente match? ¿Cómo es El siguiente match? Bueno Tercer match De el primer duelo Invitacional Peruano Uno Versus Uno Con los mejores jugadores Activos Del momento Esta vez El tercero Es Outsourcing Versus Saint Mark Y el home map Es de Saint Mark Justamente Iniciemos viendo Con que Sibi juega a él Con los polacos Lo que le gusta Y a Zeus Lo que le gusta De la gente Los polacos Esta Saint Mark Mapa Oasis Oasis Mientras que Outsourcing Tiene los francos Esto va a ser Guerra de jinete Potente Amigo Así que Mapa Oasis Wonderwall Aquí Va a sonar fuerte Pero Bueno No puedo ponerlo Porque si no Me tiran Copyright Pero es Oasis Oasis Es un mapa FC ¿No? FC Porque O sea Tienes que Correr un huevo Para llegar A la ciudad Del otro O sea Tienes que correr Un mucho Este mapa No está Más grande De lo normal ¿No le han puesto Que han colocado El mapa Si se para 4 A ver Mapa si se para 4 No, no Ah Mapa disminuido Para 2 Yo lo veo Más grande De lo normal Eso me ocurre Eso me ocurrió También cuando cumplí 15 años Pero bueno Así que Oasis Tío Aquí lo interesante Va a ser Si uno de los 2 Pica FC Uh Le ha robado Aquí 13 mojitas Que por cierto En este mapa lindo Te aparecen Ovejas De lo normal Más ovejas De lo normal No estaría Nada mal Aquí Esta civi De las nuevas Del parche Del DLC De las civis Indias Que puedes Guarecer Ovejas En tu molino Y te da más comida A ver Le va a matar El aleano Se lo mata Se lo mata Se lo mata No se lo mata Le ha robado Entre comillas 3 ovejitas Proska Zania Dice Cuta Mavies No sé Como que tiene pinta Este que le va a hacer Un FC 4 en madera 3 en Si le va a meter FC Tiene una pinta Saint Mark Que le va a meter Un FC Pero Ni que te mueres Ay 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 El aleano Saint Mark A ver si lo salvo No lo salvo A ver a ver A ver Que paso Metió casa Metió casa Que crack Que crack Saint Mark Construye una casa Uy va a cazar Mira donde cazas El cerdo Saint Mark No Ah La chucha No pues No seas malo Ay 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 Salva el aldeano Del cerdo Poniendo una casita Y lo cazas Una cuadra y media De tu TC Ay 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 Saint Mark Que paso ahí Amigo Que paso ahí Manito Se te fue Se te fue la mano Se te fue la mano Manito Ay 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 No importa papu Ahí vas Ahí vas Construyendo el forward Que en lugar del molino Se construye esta cosa Que ocupa más espacio Pero lo bueno Es que te da 10% Más de comida En las granjas Así que Es una ayudita Es una ayudita Pues bueno En el medio No hay nada En el medio No Cuño Pero porque ponen ahí agua Ni siquiera ponen Un poco de peces Así que ya vas Desarrollando telar Mientras outsourcing Empujando Avestruces Se ha dado una vuelta Miren Se ha dado una vuelta A outsourcing Por todo el Por todos los arbustos Mientras Saint Mark Pues Bien defensivo Este muchacho A Hera le gusta Como juegas Amigo Saint Mark Yo estoy seguro Que Hera vería esto Y dijo Oh no Oh my gosh This This Este This player Is Total Total Uy Le va a Le va a perder Ay Ay Va a morir Va a morir Va a morir Murió Se supone que El león le mata Al aliano sin telar ¿No? Claro ¿Ves? Tenías que Ir ahí León A fastidiar Desgraciadamente Pues pierde un aliano Saint Mark Va a hacer Si o si El FC Ya lo ven Por eso le dije Que apestaba FC Saint Mark Apestaba FC Pero vamos a ver Que hace 20 alianos Outsourcing Tiene 18 alianos Muy rápido Está yendo A feudal Outsourcing A ver si termina De gualiar A ver si termina De gualiar No Te dieron las manos Si Nos corre a todos Tío Así los caza Japonecito Dice Igualito Japonecito Los caza Igual Japonecito Los caza El centro urbano Está acá Y aquí está El cerdo Ahora vamos a ver Si Outsourcing Se da cuenta De que Saint Mark No se da cuenta Porque está Construyéndose Un establo Con establo No va a entrar O sea Ya está Ya está Con scouts No va a entrar Uuuu Mira 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 Le ha ido Con un aliano Adelante Outsourcing Me gusta Porque es agresivo Man O sea Se manda Con la agresividad Outsourcing Pero Muy bien Se le está jugando Toda De verdad Pero lo malo Como dije Este mapa Es Es Waller O sea Este mapa Es Waller Es muy Waller Este mapa ¿Por qué Lo elegimos? ¿Por qué Lo eligieron? ¿Por qué Lo eligieron Este mapa? Es muy Waller Man La gente Acá se va a Wallear Si o si Pues bueno Outsourcing Ya se da cuenta Que está totalmente Abierto Igual se va Haciendo scouts ¿Quieres hacer más scouts? ¿En serio? ¿Quieres entrar? No Vete a castillos Amigo Vete a castillos Amigo Está gualeadaso El otro ¿No ves? Que está gualeadaso Era que te vayas A castillo No más Era FC No más La verdad Que para el Franco Era FC No más Iba a tener Jinetes Con 20 20 pureza De sangre No Que no hay forma De entrar Si fuera arqueros Probablemente Sí Pero es que Con Con scouts No va a entrar Ni a balas Mientras que Saint Mark Está picando Piedra Porque es algo Bonito De Los Polacos Que picando Piedra Generan oro Sin embargo Tampoco va a ser FC Va a tirar Boom No más Parece que va a tirar Boom No más Recuerden Que es FCA Perdón Recuerden Que es Al mejor De 5 Es al mejor De 5 Entonces El que gana 3 partidas Pues pasa La siguiente ronda Que esto inicia En cuartos De final Construye una herrería Sigue tratando De entrar Un poco terco Como buen Cusqueño Ahí Outsourcing ¿Qué tal Es muros Papu A ver Por otro lado A ver si intenta Vale Va a intentar Por otro lado Igual es Igual es jodido O sea Estar gualeado Que el otro Te venga a tratar De abrir Tú cerrar 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 Es una vaina O sea No es No es para nada Divertido También estar gualeándose Tiene 3 muros O sea No es para nada Divertido Parece que va a ser La del polaco Castillo Desarrollar La coronita De castillos Y poder Ir Con triple Establo Y jinetes Que cuesten ¿Cuánto? 35% Menos de oro Creo que cuesten Los jinetes No Está muy Muy cerrado Muy cerrado Para picar A castillos También se va A demorar Lo suyo Porque no tiene Muchos recursos Le falta Comida El oro Si está Bueno El oro Si está Bastante bien Va a conseguir Otro forward Seguramente Para Seguir Granjeando Ojo Ojo Que Outsourcing Ya está Casi Para Picar A castillos Le gusta Jugar Abierto A Outsourcing La verdad Me agrada Eso Le gusta Jugar Totalmente Abierto Mira Que lindo Esta parte De acá Mira Con un par De casas Cierra Todo este Mapa También Hay que Empezar Muchas veces Que un jugador Sin cerrar Nada Si sin cerrar Nada Gane la partida De un torneo Obviamente O sea Me refiero De que Tu oponente Cierra Al menos Un poco O todo Su mapa Lo cierra Y el otro Juega totalmente Abierto Y termina ganando Creo que eso No Creo que eso No lo he visto No me acuerdo Que haya visto Una partida así Obviamente Me refiero A un mapa Donde se puede Cerrar Porque hay unos Que no se puede Valer absolutamente Nada Pero bueno Y eso Que he casteado Bastante Bueno A ver si se va A castillos Los dos Se van A castillos Prácticamente Al mismo Tiempo Y Outsourcing Que está Pensando Hacer Ajá Está picando Piedra Le va a querer Ir con lanzador De hacha Lo que si Seguramente Le quiere construir Aquí estaría Un castillo Muy bueno Un castillo Acá Estaría Realmente Fenomenal Sigue Mandando Mensajes Dile Zeus A tus primas Que no Voy a ir Durante dos Semanas Porfa Así que Un castillo Acá estaría Muy bueno Puede tomar Este oro Puede tomar Acá la piedra Tiene una reliquia Puede Meterse ahí Un monasterio Para el monje Mientras Saint Mark Picando No ¿Qué? Está haciendo Cuartel Ajá Está haciendo Cuartel Mira Realmente Me pregunto Si va a jugar Con triple Establo O va a jugar Full Economía Capaz Se ha metido Un castillo Y full Economía Nomás Así que Posiblemente Full Economía Y castillo Nomás Aunque Mucho espacio No tiene delante Tampoco Dentro de la ciudad Que él ha construido Uh Si Le va a meter Un castillo En una Le va a alcanzar La piedra Si le va a alcanzar Los castillos Del Los castillos Los castillos Del franco Cuestan ¿Cuánto? De oro 480 Me parece De piedra Cuestan Los castillos Del Del franco Ahí va Castillo Encima De la colina No había Un mejor espacio Que construirlo Ahí Sin lugar a dudas Incluso puede Construir un centro Urbano Acá Muy Buen castillo Yo creo que Saint Mark Si lo habrá visto Está viendo Que le están Construyendo un castillo Encima de la colina ¿Qué pasó? Ya llegó a castillos El amigo Se fue a orinar Ah no Bueno Un castillo También Encima de la colina Luego vendrá Algún centro Urbano Ojo Que está Al límite De población Está Al límite De población Bueno Uy Sigue pegando Con aldeanos Madre mía Quiere entrar Oye Pero este Este muchacho Este muchacho Es Increíble La locura La locura Está con sus Ocho aldeanos Que fue adelante A construir el castillo Pegando al costado En las casas Y Crea unos lanzadores De hachas Porque tiene un rango Para evitar Que siga Gualándose La parte de atrás O sea Una maravilla Realmente Ese muchacho Creo que por poco Va a vender recursos Para comprar otro castillo Y construírselo ahí Ahí está Ah El centro urbano Es de hecho De hecho Que tenía que construir Un centro urbano aquí Tiene que ocupar Toda la madera Es más Se hubiera ido Un poquito más lejano También acá tiene piedra Se lo hubiera también robado Y Saint Mark Que Waller Tío Ah Que Waller Pero tío Míralo Está Embolladísimo Está Súper Embollado Saint Mark Mientras Outsourcing Dos centros urbanos El tercer En construcción 800 De comida Tiene Pero Mándale Jinete Ah no 800 De comida Tiene Outsourcing ¿Qué? Se viene Imperial Estoy viendo Aquí estrategias Muy interesantes Un tallercito Un tallercito Un tallercito Está Taller de maquinaria Seguramente Con ariete Le va a querer Pushear Los muros Muy probablemente Con ariete Le quiera Pushear Los muros Que Waller Man Saint Mark Está Super Mega Walleado Sería buena idea Quizás Que saque Por acá Un galdeano Y wallear Toda esta parte De acá También Con muro De piedra Así Si pierde Esta parte De aquí O bien Puede tirarse Más atrás Y meter Más economía ¿No? Porque acá Tiene muy poco Espacio No tiene tanto Espacio Como para Meter mucha Economía Ahí Ok Vale Outsourcing Por ahora Con ariete Ahí A presionar Los lanzadores De hacha Haciendo lo que pueden Un tercer centro urbano Medio raro Ese centro urbano Ah Medio raro Ese centro urbano De Saint Mark Muy muy Waller En mi opinión Ja 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 Muy Waller Y bastante Inteligente También Porque ya Tiene dos Catapultas Ya con Esas catapultas Outsourcing Está out Literalmente Está out Porque Con ariete No va a poder Abrir Outsourcing Está Menos Sourcing Porque está Solamente out Yo si fuera El boomeo Ya nomás Ya Ha intentado Todo Lo que Ha podido Ah Mira 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 Ajá Este como sea Lo quiere abrir Tío Pero que me encanta Me encanta Como sea Lo quiere abrir Ojo con esto Pero es que Ala Ya se dio cuenta Es que No Mira Es que ya se dio cuenta Man Era para que aliste Era para que aliste Los petardos Calladito Nomás Y pum Se los manda En una Que pena Tío Que pena Ya se dio cuenta Ya Porque Outsourcing Está empezando A hacer petardos Hubiera hecho Unos 5 o 6 petardos Para entrar de una Pero desgraciadamente Seymar Ya se da cuenta Quizás Incluso Empieza a Construirse Una universidad Y desarrolla Moralla Fortificada F F Bueno Por ahora Construye Doble Establo O Querrá Cambiar Aquí También De De Estrategia Porque Se está Yendo A imperial Porque No abre Con petardos Justamente Hizo El intento De abrir Con petardos Pero tenía Solamente 3 Y acá Había Dos muros Más Así que Tenía que Tener Unos 6 Petardos Al menos Ahora Esta es una Estrategia Bastante buena Porque Se está Yendo Imperial Está Desarrollando La Corona De Castillos Con Los Polacos Así que Va a Tener Los Jinetes Con 30% Me parece Que es Menos Ah no 60% Menos De oro O sea Son casi Casi Regalados En oro Ahí Llegó Imperial Vienen Obviamente Los lanzapiedras En cantidad De De Están Muy Muy Parecidos 71 Outsourcing 67 Saint Mark Universidad También Ves que Te voy a Desarrollar Si o Si Quedo Un Bralla Fortificada Mira Con petardo Le quiere Abrir El Costado Peto Muchacho Es asombroso Mira Con petardo Le quiere Abrir Los Costados Pero yo Dije Acumula Un grupo De petardos Y luego Los mandas Porque si Vas a mandar De uno En uno Pues tu Rival Se va a Dar Cuenta Tu Rival Se va A Dar Cuenta Y Te Los Va A Matar O De lo Contrario Se Va A Amurallar Más Así Que Universidad Escuché Un monasterio Mira Vigo Un monasterio Para tomar Alguna Reliquia Muy Cerrada La Partida Muy Cerrada La Partida Porque Está Retrocediendo Outsourcing De ahí Con los Aldeanos Bueno Está cerca De Ah Está retrocediendo Porque no Va a reparar El castillo Ya lo Entendí Pero esta Parte Debería Cerrarlo También Como Una De piedra Para Ganar Tiempo Porque Ya está Casi Para Picar Imperial Mira Es más Vende Esa Comida Y Se Va Imperial Vende Esa Comida Que Tiene Ahí Y Se Va Directamente Imperial Ya Tiene Caballeros Tiene Caballeros Saint Mark Que Los Está Mandando Por La Derecha Ojo Con Eso Ojo Con Mira Aquí Saint Mark Le va A sediar La Parte Lateral A Outsourcing Que Se Está Comenzando A cerrar Con Muro De Piedra Así Que Un Castillo Forward Como Estas Battle Knight Good Knight Battle Knight A ver A ver Empieza a construir Full Stablos Pero pica Imperial Amigo Outsourcing Ya está Está picando Imperial Y ¿Qué? Full Jinete Full Caballeros ¿Quién Entrará Primero? Oh Yo dije Tiene un hueco Acá Yo dije Tiene un hueco Ahí Que sería Ya Pero La 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 Mala Suerte Ahora Lo que Era Un Asedio De Outsourcing A los Muros De Saint Mark Ahora Es Al Revés Así Que Es Saint Mark Ahora Quien Está Asediando O Va A Asediar Los Los Muros De Outsourcing Uy 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Le matan A la Aldiana Le matan A la Aldiana Le matan A la Aldiana El castillo Se quedó A mitad De Construir Esto Si Está Un Poco Problemático Cuartel De Outsourcing Que va a Hacer Alabarderos Ya Ya Quiere Jinete Debería Seguir Jinete Debería Seguir Con Caballería Nomás Su Caballería Es Mucho Mejor Que La Del Polaco Su Caballería Es Mucho Mejor Que La Del Polaco Tranquilamente Puede Jugarle Con Jinete Pero Pero Bueno Uno Ve Los Puntos Y Dice Madre Mía El Otro Me Está Sacando Mil Y pico De Ventaja Y Eso Que Aldeanos Bueno La Diferencia Son Ocho Aldeanos No Es Mucho No Es Poco Tampoco Castillo Defensivo De Outsourcing Yo Lo veo Bien Outsourcing Yo Lo veo Bien En mi En mi Tiene Mejor Civi Que El Polaco Tiene Que Cuidarse Nomás Que No Le Vayan Entrar A La Economía Antes De Desarrollar Los Caballeros Tiene Que Desarrollar Los Caballeros Está Sacando Piqueros Mira Que Lindo Mix Que Lindo Mix Piquero Con Jinete Le Está Parando Los Machos Ahí A Saint Mark Le Está Parando Los Machos Pero El Problema Lo Veo Que Es El Raideo Veo Que Es El Problema Porque Por La Derecha También Lo Van A Comenzar A Raidear Va A Tener Dos Frentes Tiene Que Construir Otros Edificios A Los Costados Ahora Bueno Ya Está Desarrollando Caballeros En La Parte Derecha Un Castillo Defensivo La Economía De Saint Mark Está Volando 110 Aldeanos Contra 88 Aldeanos La Economía Está Mandando También Y Los Mensajes También Que Están Mandando Joder Bueno Castillo Defensivo Más Adelante Hubiera sido Mejor Pero Por Protegerse Está Bien Y Ahora Zegmar A Cambiar De Unidad También O Los Obuch Ahí Está Está Empezando A Crear Obuch Pero Tiene Corralado ¿No? Mira Un castillo A la Derecha Dos Castillos A la Izquierda Lo Está Corralando O sea Se Está Quedando Con Todo El Mapa Saint Mark Se Le Termina El O Sourcing Y Es GG Se Le Termina El Oro Ya Fue Es Que Se Quedó Con Todo El Mapa Mira O sea Saint Mark Debería Adelantar Sus Filas Por Acá Tiene Allianos Debería Tratar De Estar Construyendo Un Montón De Edificios Establos Cuarteles Lo Que Coño Sea Pero Acá Debería Estar Montando Varios Edificios Para Posicionarse Así Que Mira Outsourcing Creando Duendes Los Duendes Son Estos Ojo Con Esto Ojo Con Esto Son Caballeros Francos Son Caballeros Francos No Son Cualquier Cosa Ojo Ojo Marta Coño No Madre mía, cómo pegan los obus, tío. Los que te eliminan la armadura. Esta unidad, los duendes estos, te eliminan la armadura. Te la rompen. Te la dejan en cero. Te la dejan totalmente en cero. Son realmente una maravilla. Mira cómo golpean. En la parte izquierda también le están entrando. Se acaba de quedar sin economía, Osarsin. Se va a acabar quedando sin economía. Los piqueros no van a ser suficientes para poder aguantar a los obus. Castillo más adelante. ¿Qué tal asedio le ha metido al final? Le ha metido un asedio brutal. Le ha metido un asedio, amigos. Uy, el castillo se lo tumbó al menos. Y sigue mandando mensajes, madre mía. Dejen de mandar mensajes, coño. Y del niño NP, dice. ¿Qué es el niño NP? El niño NP, dice. Jordi, ¿tabía quién coño será ese man? Happy End, dice. Happy End. Bueno, Osarsin está con... ¿Cómo se puede decir esto en términos futbolísticos? Está atrás, ¿no? Está metido atrás. O sea, está... Está como el Atlético de Madrid. Está como el Atlético de Madrid. Cinco defensas, cinco mediocampistas. Así está ahorita Outsourcing. No, y está metiendo más, ¿sabía? Está metiendo siete defensas, tres mediocampistas. Y los tres mediocampistas son defensivos, pa' concha. Ya está así. Es que ya no tiene territorio, tío. Por la derecha al menos le han metido... Le ha podido romper un... El castillo y puede ganar un poco de espacio. Pero es que la lateral le van a reventar. Bueno, encima le están yendo con ahorita de asedio. Y Outsourcing, ¿por qué no se...? ¿Por qué no...? Digo, este Saint Mark... ¿Por qué no le mete todo ya? Toda la verga, tío. A veces es que... O sea, le está sacando cuatro mil puntos. Y no quiere, ¿ah? Ojo, no quiere... Este se me parece a mí. No quiere perder unidades, tío. O sea, tiene veintisiete obus ahí perfectos. No quiere perder unidades, tío. Quiere tomar su tiempo, tranquilito. De a poco a poco lo quiero matar. No voy a regalar ningún army. Se parece a mí cuando juego. Yo curo mis unidades. Cuando estoy así heridas, no quiero que muera ni una, man. Voy con un monje. Las... La... La hago que se recupere la vida. Y... Ahí la mejor respuesta de Outsourcing era... Sí o sí con... Artillero manual. Era sí o sí con artillero manual. Este castillo no cae. Los Outsourcing me estoy dando cuenta que son medios... Medios maos... Medios pavos son con lo... Contra los arqueros, ¿ah? ¡Oh! Le va a matar todo ahí. ¡Ah! Ya se fue la verga. Creo que le va a matar todo. Pero los... Son muy débiles contra las flechas. Los Outs. Ojo con eso, ¿eh? Anotémoslo. Anotémos que los Outs son débiles contra flechas. Obviamente si usiera artillero manual. Aunque está jugando con lanzador de hacha de Lee también, obviamente. Está bien porque es una unidad de infantería con rango. Ya en imperial los polacos no tienen mucha alternativa, ¿no? Su caballería no tiene más cuatro de defensa. Los Outs ya lo ven. Cuerpo a cuerpo pues tampoco son muy fuertes que digamos los Outs. Y la parte lateral... Se ha gualeado... Zenmal con muro de piedra. Colocando establos por la parte derecha. Así que le va a raidear. Tiene aldeanos detenidos. El que tiene todo el mapa. River dijo que el jugador que tiene... O el... O el... O el equipo que tiene... Tres de las esquinas de un mapa. Es prácticamente el ganador. Los francos son mufas. No importa cuándo lo leas, dice. Ya no solamente los francos los juego mal. Yo también los juega Sarsing, amigos. Ya son los dos. Somos dos los que sufrimos con los francos. Le está dando voltage. Dice Zeus. Lo quiere disfrutar. Dice que no importa. Quiero disfrutar esta partida. Victoria en el torneo. Pero mira. Si no le dio la vuelta al primer duelo. Que estaba... Mejor que este. En la posición. A este que está peor. No creo que le dé vuelta. Pero si le da vuelta. Es porque los polacos son... Caquita. O sea. Los polacos son... Otro mensaje. Madre mía. Los polacos son GG. Me mandan mensajes todos los canales de YouTube. Que veo normalmente a esta hora. Pero bueno. Ya le están reyendo demasiado. Ha desarrollado úseres alados. Úseres alados amigo. Por los costados tiene caballeros. Frontalmente tiene a los obus. Incluso a un monje. Le están mandando ahí adelante. Tres reliquias. Es GG amigo. Esto es GG. Totalmente GG. Es totalmente GG. Le quiere hacer el fatality. Le quiere hacer el fatality. ¿Cuántos aldeanos tiene a ver el outsourcing? ¡14 aldeanos! Si con 14 aldeanos le da vuelta. Le damos el premio. Del primer lugar se lo damos a él. O sea. Ya sería algo recontra mega heroico. Si con 15 aldeanos le da vuelta a esta partida. Amigo. Te van a matar todo. Te van a matar todo. Outsourcing. Este es como MBL. MBL igualito. O sea. No se retira. No se retira hasta que le rompan la última empalizada. MBL. Está igualito que MBL. Bueno. Vamos a adelantarlo un poquito. Amigo. Que tiene GG. 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 GG, amigos. Le dice que no puede. No puede. Desde el adaptor. Desde la laptop. Dice. Bueno. Una lástima entonces. Otro mensaje ahí. Esta vez. ¿De dónde es? Pero bueno. GG, amigos. Tres a cero. Tres a cero. Gana. Tres a cero. El amigo. Saint Mark. Y termina la partida. Saint Mark. Pasa a la siguiente ronda. Del torneo invitacional peruano Uno versus uno GG Nada, se lo conmigo con todo mi papas Pero, a decir verdad Punto para outsourcing Porque la luchó, eh O sea, ir con un castillo adelante Taller de maquinaria Pegarle con aldeanos Sacar petardos O sea, hizo todo lo que pudo Todo lo que estaba en su alcance En sus conocimientos, en su nivel Para tratar de entrar Al menos Fue agresivo Y perdió, como dicen en Argentina Con las botas puestas O sea, a él le gusta jugar agresivo No le gusta gualear, le chupa un güey Así que él jugó como de su estilo Y perdió como de su estilo, ya está De verdad Eso sí hay que darle un punto, eh Perdió Ataquí